Hoy tenemos una nueva coyuntura por delante y es la convocatoria a unas próximas elecciones regionales para escoger gobernadores y diputados a los consejos legislativos de todo el país. Luego de un proceso amplio de consulta, tanto dentro de los factores de la unidad como con diversos sectores sociales del país, hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año. Asumimos así la preinscripción de candidatos para una eventual participación en las elecciones regionales como una forma de obligar a que haya elecciones, que es una de las banderas principales de las heroicas jornadas de protesta de calle de los últimos cuatro meses. La Alianza Democrática se encuentra debatiendo a lo interno y en contacto con diversos sectores sociales del país para definir pronto la agenda de acciones ante las nuevas coyunturas, buscando avanzar de manera unitaria en el cumplimiento del mandato del pasado 16 de julio. Ahora es cuando verán profundizar la presión en todos los frentes, incluyendo los nuevos que la dictadura se empeñe en ponernos por delante. La Alianza Democrática sigue unida y lista para continuar y profundizar la lucha hasta alcanzar el objetivo que todos los venezolanos esperamos, que es ponerle fin a esta dictadura y acabar con el sufrimiento social del pueblo venezolano.